Ok, veamos lo más cursa de lo más cursa de Rainbow Friends 2 ¡Oh, mira, es el bebé hielo! ¡Una vueltita! ¡El bebé Sian! ¡Se comió la doctora! ¡Ay, el bebé loco! ¡Y son muchos bebés! ¿Pero por qué tendría tantos bebés una esfera? No sé, no me explico, es imposible genéticamente ¡Oh, mira qué lindo! ¡Ay, bebé popo, qué chiquito! ¿Se va a secuestrar un niño? ¡Oh, se fue por la ventilación! Yo pensé que iba a ser mucho más violento ¡La transformación de Sian! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ah, feíto! Esa es la música de Spider-Man, ¿cierto? Cuando sale un comentario racista ¡Uy! Y ahora se está... ¡Mira qué linda sonrisa! ¡Ay, es una patita, se la retraen! ¡Ay, qué miedo! Y ahora, ¿qué le pasa a ese retuerzo de dolor? ¡Y se está volviendo! ¡No, se vuelve a Fork! No, mentira ¡No, se volvió a Sian! ¡Ah, qué bellito! Un cuello bien musculoso ¡Mira, es una versión adorable de los Rainbow Friends! ¡Y la manita de Purpose! ¡Y los Loki durmiendo! ¡Ay, está todo tan lindo! ¡Un día con los Rainbow Friends! ¡Y mira, Pink Yellow! ¡Todo lindo! ¡El Pur... ¡What the fuck lo hizo esta cita! Ok, partimos bien Partimos suave Partimos suave Ok, van en autito Todos los panitas ahí Comiendo... ¿Qué cosa? ¿What? La música se le hace tres mil veces mejor Orange me representa Ese es mi animal espiritual Están contemplando una obra de arte Están molestando a los vecinos La verdad que aquí en el ciego no puede ver Un pelotazo ahí para el Orange Están eligiendo helados ¡Oh, un helado de cada color! ¡Son amigos! ¡Temazo, bebé! Supongo que a más aventuras Ahí está Blanco Ahora van a hacer una carrera De deudautitos ¿Hacia dónde? Van a... Por favor, que no choquen Por favor ¡Son rápido, furioso! ¡Tárate a la familia! Ah, lo puede dejar a sus casitas El Blue Y ahora se va a dormir Porque fue una gran día de amistad Ahí está el Red Haciéndonos Estaba combinando Juguito y Upi Para ser el monstruo perfecto Mientras ocupa su cosa de drag ¡Ay, mira! ¡Uy, esos sí son parecidos a los Loki! ¡Ay, pero mira! Le está cayendo rayito Va a transformar una póstima ¿De qué? ¿De Pokémon? ¿En qué lo va a volver Un ratoncito chiquito? ¡No! ¿Qué le va a...? ¡Tofú! ¡Ah, mira! No se lo tome Que no se lo tome ¿Ahora qué lo va a...? Lo va a servir en un café ¡Ah! Es un ejercito de niños, ¿cierto? Quiere hacer un ejercito De niños monstruos ¡No, no, no! ¿Qué le va a echar? ¡Ay, una niñita quiere comprar! ¡Ay, niña, no compres! Vas a volver un monstruo horripilante Ahí, Rebeco Dándole a todos los niños Una bebida De probablemente proporciones épicas ¡Mira lo que se van a transformar! ¡Ah! ¿Están todos normales? ¡Ah! ¡Poción de amar! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ok! Están viendo cosas que les gustan ¡Ay, bueno, sí! ¡Toquen de endo! ¿Está coqueteando con una guitarra? O sea, ya es raro que coquetee con Red Pero con una guitarra es mucho más raro Y ahora tenemos la transformación de Red Va a tomar un frasco de mermelada Y con ese frasco de mermelada va... ¿Por qué tomaría un frasco de mermelada en primer lugar? No tiene mucho sentido ¡No! ¡Se va a volver! ¡Su pelo rojo! No tengo idea ¿Qué le van a pasar en sus manitos? ¡No! ¡Se está volviendo! ¡Se está volviendo! ¡Elmo de Plaza Sésamo! Si parecía elmo de Plaza Sésamo, no... ¡Oh, my God! ¡Ok! ¡Esa sí estuvo! ¡Bien de mechito! ¡Bien de mechito! ¡Ay, ay, ay! Amigo, 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 amigo Ok, ok, ok ¿Esa es su boca? ¿Esa es su boca? Estaba, pero, horrible ¿De qué canal habrá salido? No sé ¡Ah, sí! ¡Rainbow Friend 2! ¡Eh! ¡Eres como una lagartija, pero las gatijas, aunque sea que eres falsita, tú ni eso tienes! ¡Oh, no, no, no! ¡Soy perro! Bueno, Orange, ¿cuáles son tus expectativas con el nuevo Rainbow Friends? ¡Pero! ¡Ay, ay! ¡Ay, soy nerviosa! ¡¿Cómo, Orange?! ¿Qué? No, no, no se puede ¡Ah, pero, pues, di otra cosa! ¡A ver, di otra cosa! ¡Para este nuevo capítulo! ¡Ay! Más juguetes ¿Quiere más juguetes? Quiero más gente de color en mi juego ¿Cómo? ¡Ah! Quiero más gente de color en mi juego ¿Cómo que gente de color? ¡No! ¡Así lo era! No podemos decir esto ¡Pero somos gente de color! ¡Yo soy naranja! ¡Tú eres azul! ¡Dios, Dios! ¡Queremos más personajes de colores! ¡No! ¡No gente de color! ¡Hora, chica! ¡Hora, chica! ¡Hora, chica! ¡Hora, chica! ¡Hora, chica! ¡Ya te volviste Disney! ¡No! ¡Pero que realmente quiero! ¡Pero que realmente quiero ir a mi juego, Orange! ¡Te sigamos, Chica! ¡Ah, qué tiendo! ¡Qué lindo! ¡La amistad! ¡La amistad! ¡Vete pa' acá! ¡Abancha! ¡Ah, él lo está asfixiando! ¡Eh, eh, tranquilo, tranquilo! ¡Oh! Me asfixiaba con tu olor a sobaco ¡Yo no vuelvo a pagar! ¿Sabes, Orange? ¡Soy muy feliz de que seamos amigos! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Se vean muy entretenidos los videos! ¡Imagínate! Podrías tener una cita conmigo ¿Cómo Rainbow Friends cita? Con sus fuertes y musculosos brazos verdes ¡Ajá! ¡Una cita conmigo! ¡Eh, que soy! Podría llamar la tienda de comida ¡Muy rápido! ¡Una cita! ¿Una cita conmigo? ¿Quién quiere una cita? ¿Orange es otaku? Hace mucho tiempo que no recibo afecto femenino ¿Puede ser si es otaku? ¿Entonces por qué tienes... ¡Orange es otaku! ¡Otro! ¡Mira cómo corro! ¿Qué? Hay algo en la tele No sé si quieres ir a verlo ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la tele ¡Es rock! ¡Es rock! ¡Sí! ¡Ah! Quiero dar el siguiente comunicado El día de hoy ¡Ajá! ¿Qué? ¿Cómo que es comunista? ¡Ay, qué rojo! No te digo que necesitamos más gente de col... ¡Dare a informar que se estrena ¡El capítulo 2 de Rainbow Friends! ¡En Tamaulipas! ¡En Tamaulipas! ¡Ay, mijo! ¡Subas el pecarro! ¡Tengo miedo! ¡Ya que tengo la fiesta de cooperación de mi niño! ¡Esa voz suena muy familiar! ¡Espera! ¡Son esto! ¡Espérame! ¡Ya me voy! Ok, sí estuvo bastante chistoso ¡Ay, mira Among Us vs los Rainbow Friends! Le tiran las lucesitas en la cara Pero porque suena como zombie de Minecraft ¿Y ahora por qué vamos a usar un zombie? ¡Ay, mira el porpo chiquito! ¡Le pone un TNT con el green! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso es lo que lo va a mandar volando! Una plataforma para eso, güey ¡Ok, eso fue demasiado! ¡No, no, 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 no! ¿Lo volvió pollo frito? ¡Los lotes! ¡No, chiquitín! ¡No! Se come ahora y lleva el Sian, ¿qué? ¡Ay, qué me dijo! ¿Qué le va a hacer? ¡Ay, mi hijo! ¡What the fuck! Mira la escena final Pero es todos los Rainbow Friends Vamos a llegar tarde ¿Dónde está Sian? ¡What! Y luego tenemos a Blue de Alphabet ¡Norguas! Blue modo mi misión ¿Qué lo va haciendo ese sonido? ¡Eso era de una serie antigüísima! ¿Qué serie era? ¡Ay, mira! ¡Oh, qué lindo! ¡El Rainbow Friends chiquito! ¡Son todos bebés! ¡Oh! ¿Cierto, Flippy? ¿Y esto es Blue? ¡No! ¡Lo volvieron a Skibbri-Buff! ¡No, le están haciendo bully! ¡Posélo, cupito! ¡Lo volvieron a... ¡Ay, mira! ¡Está viendo ese en su cartón! ¡Oh, qué lindo! Es una cubeta Lo está pintando rosadito ¡Oh! ¿Está? ¿Se está haciendo una novia de cartón? ¡No, amigo! ¡No! ¡Eso está mal! ¡No! ¡Blue, no hagas eso! ¡Yo, yo sé para dónde! ¡Pero para ahí no es! ¡Ay, mira! ¡Los Rainbow Friends! ¿Cómo serían los jumpscares de Sian? ¿Según el juego? ¿Ah? ¡What the fuck? ¡No, no! ¡Lo está haciendo el virtual en Sarenic! ¡No! ¡What the fuck! ¿Cómo sería según la versión del juego? ¡Ay, son manitos! ¡Ay! ¿Qué le van a hacer? ¿Un masaje? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Me dejó mucha bolita! ¡Ya lo según la versión de Animation! ¡Ay, el helicóptero! ¡No! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡What the fuck! Ok, eso sí Y quiero que chequen esto El Reddit de los Rainbow Friends Y aquí tenemos de todo material Desde memes buenísimos Hasta cosas bien raras Por ejemplo Miren este hielo chiquito Por ejemplo Esta versión bien bizarra De los Rainbow Friends Tiene el humano red Mucho más bonito Blue si se ve raro Blue si se ve bien feote El green se ve bien El green se ve bien Está bien El orange Bueno Tiene algo en el ojito Miren ahí Están haciendo la del bug Del chacarrón Y aquí Modo mi misión Modo Modo mi mir Mi cerebro ya no puede funcionar Exploto Garden of Bambam 3 100 Boss Fight Espera No te creo Es verdad What the fuck Son videos de ¿De qué? Oh Oh Chécate Este hielo Se ve precioso Sí Máteme por favor Ok De las imágenes más raras Que van a ver en su día Miren el mejor gift de todo Rainbow Friends Miren Un purple Bello Purple si fuera humano Compañías del primero de junio Rainbow Friends Compañías En el primero de julio Amigos Miren Chequen como hubiera sido pink Pero miren Se ve como un gusanito Tras tanto en un universo paralelo Tú eres hielo No tú eres hielo No tú eres hielo Chécate los Rainbow Friends Antes de que fueran populares No sos de video ¿Por qué no vas a checar Estos tiktok hermosos De Rainbow Friends? Están muy corseados ¿Se ve el último glu? ¿Se ve el último glu? Lleg сек